Continuamos con una entrevista bastante interesante, como lo mencionó Randall. Nosotros como país, de verdad que somos dichosos de tener gran variedad de frutas. ¿Cómo lo son el mangostán y el mamón chino? Hoy vamos a hablar de estas dos frutas con la nutricionista Alejandra Irola. Alejandra, buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias y feliz de estar con estas frutas que son deliciosas. Usted me contó que es de su favorita, el mangostán. Es mi favorita, diría, porque crecí con un árbol en la zona sur y aprovechamos para saludar a los de la zona sur, las personas, porque realmente ahí es, yo creo que de donde sale toda esta delicia. Sí, ahora estaba mencionando que cuando uno va por esos rumbos se topan muchos puestitos de mamón chino también, pero yo el mangostán, le soy sincera, no lo había nunca probado. Sí, es que es un producto, un alimento que es de origen asiático y no es propio de la cultura costarricense. Sin embargo, con la compañía bananera, ahí ellos trajeron arbolitos y se empezó a dar. Créanme que quise hablar de él porque hasta en las ferias de orotina, donde uno pasa, están y la gente no lo conoce, no lo prueba. Ahora en Paraíso, en los puestos de frutas, les digo, traigan porque es una fruta que el que la prueba se enamora de esa fruta. Es que vieran la delicia y sus propiedades nutricionales son excelentes. Entonces, hablemos de eso. Bueno, primero, de esas propiedades nutricionales, como usted lo menciona, pero tal vez mucha gente se preguntaría si tiene más azúcar que otras frutas. ¿Cómo lo diría usted, lo explicaría usted? Sí, tiene más azúcar, si lo comparamos, digamos, con el mamón chino, tiene más azúcar, es dulce, la van a probar y es muy dulce, pero tiene un alto contenido de fibra y no es solo la fibra soluble, sino la insoluble. Entonces, esos dos tipos de fibra hacen que a nivel digestivo sea una fruta ideal para personas con estreñimiento o personas que deseen estar limpiando el colon, ¿verdad? En cuanto a calorías, sí les digo que es una fruta muy dulce, ¿verdad? Entonces, la porción serían por lo menos tres pelotitas o cuatro, dependiendo del tamaño. Entonces, esa sería como la porción que equivaldría a otras frutas, digamos. A una sola fruta, digamos. A una sola fruta, sí, nos podemos comer tres. Si ustedes la abren, tienen que abrirla y van a ver esta pulpa que es blanca y es una delicia. Se los recomiendo. Búsquenlo porque hasta en los mercados... Déjela ahí para que la puedan ver. En los mercados se encuentran en el mercado de Cartago, en los puestos de frutas, en Orotina, y la gente pregunta, ¿qué es eso? Nada más ábranlo y lo prueban. Con un cuchillo o con la mano lo pueden abrir y sacan la pulpa. ¿Es cierto que aporta mucho hierro? Ese es un mito porque aquí les dejé uno abierto para que ustedes vean cómo él, una vez abierto, se va poniendo como negrito. Entonces, las personas la utilizan por el hierro, pero no es un hierro de alta calidad. Se oxida por el oxígeno. Entonces, si tenemos anemia, tenemos que consumir esta fruta por la vitamina C, que la vitamina C sí ayuda en la absorción del hierro, pero tenemos que consumir otras fuentes de hierro. ¿Como cuál otra fuente? Ahí sería como las carnes, los frijoles, las lentejas, un hierro que sea de alta calidad. Bueno, también, como usted menciona, aporta vitamina C, pero ¿qué otras vitaminas podemos encontrar en el mangostán? Este mangostán aporta también lo que es potasio y el potasio es muy importante, sobre todo para las personas que tienen hipertensión. Una dieta alta en potasio es una dieta que se recomienda para todo lo que es enfermedad cardiovascular. Entonces, podríamos decir que las personas que tienen hipertensión o tienen riesgo cardiometabólico pueden utilizarla por su alto contenido de potasio. Y acá les voy a mencionar que la cáscara no se consume, pero que sí, industrialmente, de la cáscara se hacen muchos compuestos que van en capsulitas en las que uno compra. Lo único es que no podemos utilizar las capsulitas si no es recomendado por un nutricionista o un médico. Entonces, necesitamos comer la fruta como tal. La cáscara, para procesarla, porque hay personas que dicen voy a procesar la cáscara, mejor no, porque sí tiene contraindicaciones. ¿Es cierto que ayuda a combatir virus y bacterias? Sí, tiene una propiedad muy importante que es los antomas. Estas son sustancias que nos ayudan como fungicidas. Entonces, sirven para el sistema inmunológico y también funciona como depurativo. Ahora bien, para que todo esto funcione, recordemos que tenemos que incluir dentro de una alimentación saludable, ¿verdad? No es que eso va a ser el milagro. Y no podemos comer en altas cantidades, porque igual les dije, tiene mucha azúcar. Las personas diabéticas deben cuidar su consumo. Sí lo pueden comer, pero moderado. Sí, sí lo pueden comer y tal vez combinado en otras preparaciones para poder bajarle un poquitito el nivel de azúcar, porque sí es una fruta muy dulce. ¿Tiene como una semillita dentro de esa pulpita? Sí, vean lo curioso. Si ustedes ven la... vamos a ver si lo pueden ver acá. La ruedita tiene siempre un gajito gordito, que es este, y después los pequeñitos. La semilla está ubicada en ese gajito, en el gordito. Es la única semilla que tiene el producto. De ahí tiene como un cartilaguito, pero todo lo demás viene sin semilla. Ya vean que viene uno grande y los pequeñitos. ¡Qué bonito! Sí. Sí, es bastante bonito además. Es muy bonito. Lo único es que sí, pues se pone negro cuando ya entra con el oxígeno, interactúa con el oxígeno. ¿Qué minerales aporta? Aporta magnesio también. A veces las personas dicen, me mandaron magnesio porque tengo dolor de rodillas. Hay algunas personas que sí pueden cubrir con la dieta el magnesio, y esta es una excelente opción. Magnesio, potasio, tiene un poquito de hierro, pero como les decía, un hierro que es de baja calidad. Entonces, esos son los minerales que más nos van a aportar. Ideal para deportistas, por su contenido de agua y su contenido de potasio y magnesio. Un poquitito de calcio, pero igual un calcio de baja biodisponibilidad, para eso mejor consumir otras frutas. Yo veo que ahí se lo tiene Alejandra en ensalada. También se puede combinar. Sí, exactamente. Como es dulcito, con la ensalada vamos a lograr que las personas incluyan vegetales y tengan ese dulcito que les gusta. Y el diabético ahí ya la va a poder consumir mejor porque tiene la fibra de la ensalada, tiene la fibra del mangostán. Y a veces uno dice, ¿cómo consumo los vegetales? Si lo mezclo con frutas, puedo lograr una combinación que me guste más y evito el usar aderezos que a veces vienen con más cosas no adecuadas, más sodio, más grasa o más azúcares. Entonces, cuando vamos a comprarlo o lo vemos ahí en la feria, ¿cómo lo compra uno? Si me explico, digamos, como nos pasa con la papaya, si uno la toca o el aguacate, ¿cómo nos damos cuenta que esté lista para comer? Eso es importante porque como es una fruta nueva, que yo estoy viendo que es para los ticos, es una fruta nueva, porque la estamos consumiendo y la estamos viendo disponible hasta ahorita, pero es una fruta que tiene años de estar en el país. Sí, de hecho, aquí Alejandra nos comenta, Berta Rosales dice que en Golfito se consume mucho desde tiempos de la bananera. Exacto. Es deliciosa. Yo vivía en la zona, de hecho, aprovecho, como les decía, un saludo porque allá crecí mi infancia en la finca bananera de Coto 47. Y viera cómo hay gente que me ha contactado, de que éramos compañeros en escuela y todo. ¡Ay, qué lindo! Así es que un saludo. Saludo para ellos. Y crecimos con estos árboles. Para nosotros, los de la zona sur, esto era como... Ellos son viejísimos. Sí, como el chayote. Ajá. Pero para los que no lo conocemos, tiene que estar la florcita, ¿ves? Verdecita, que tenga la florcita, que tenga esta coronita. Y lo que hacemos es que esté durito, que no esté ni muy suave ni muy duro. Si está muy suave es que ya está muy maduro. Y si está duro, duro, es que está verde y hay que ver si se madura. Entonces, esas son las dos cosas que tienen que tener presente. ¿Se parece o es así como familia del mamón chino? Podría ser, pero no es que el sabor es totalmente diferente. Es otra cosa. Ahora lo voy a probar porque el mamón chino sí lo he probado y me encanta. Pero el mango está nunca. Pero es un sabor delicioso. De hecho, lo asocian mucho con fruta del amor, fruta de la pasión, frutas que te llegan, que te hacen sentir por las sensaciones. Cuando lo pruebas es un dulcito rico, una sensación deliciosa. Dicen que también le dicen mangostín. Sí, mangostín o mangostán. En la zona sur lo conocemos como mangostín. Después de estar leyendo literatura, revisé y lo que más se utiliza es mangostán. Pero las dos palabras son válidas. ¿Qué preparaciones? ¿Qué otras preparaciones nos traen? Con esta fruta, les soy sincero. Cuando me hablaron, traiga preparaciones. Es que no encuentro como preparaciones que se combinen a no ser de la ensalada y el fresco. De esas dos. Pero de ahí les recomiendo que lo prueben solo. Es que van a probar la delicia. Y es mejor disfrutarlo solo en este caso porque tiene un sabor muy, muy agradable. Yo me imagino que mucha gente ahora en casa está preguntando si la encuentran en toda la Feria del Agricultor o no en algunos lugares. Bueno, te cuento. En Paraíso ya lo pueden encontrar en todos los tramos porque ellos me ayudaron. En el mercado de Cartago está, en la Feria de Orotina está y Camino Aguápiles, donde están los puestos de mamones, ahí está. Eso quiere decir que ya lo pueden encontrar. El precio oscila entre 2,000 colones a 3,000 colones del kilo. El kilo. Exactamente. Y acá hay como kilo y medio. ¿Se puede congelar? El problema es que es una fruta que tiene mucha agua. Entonces, para congelarla sí se puede, pero habría que picarla y congelarla el que no lleve la semilla, ¿verdad? Pero lo mejor es fresca porque se oxida, se pone negrita. Bueno, ya para terminar, Alejandra, que no nos quede aquí de un lado, hablemos rápidamente del mamón chino. Claro que sí. El mamón chino, deliciosa fruta conocida como rambután. Excelente también con las propiedades dentro de la cáscara y también fuera de la cáscara. Este producto, alto contenido de fibra también, que es importante. Qué delicia. Y sobre todo su contenido de vitaminas, vitaminas C y vitaminas que ayudan al sistema inmunológico. Este producto lo van a encontrar en varias presentaciones o varias variedades que son el amarillo, el ácido y el dulce. A mí me gusta el ácido. Ese es delicioso. Ese es el que ahora menos se ve porque es el que menos la gente le gusta. Y este producto sí lo podemos combinar en diferentes preparaciones. Ahí sí. Sus propiedades nutricionales. La porción son de cuatro a cinco mamones dependiendo del tamaño. Porque si ustedes ven, el tamaño varía mucho. Aquí les traigo uno grandote y uno pequeñito. Entonces, va a variar mucho. Y eso nos va a decir que la cantidad va a disminuir de cuatro a cinco mamones pueden utilizar. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. Un buen día a consumir. Mangostán. Mangostán y mamones. En ceviche, en ensaladas, en dulces, como gusten. Bueno, ahí está. Gracias, Alejandra. Si desea contactar al nutricionista Alejandra Irola, lo puede hacer al WhatsApp 88417890. O también en sus redes sociales. ¿Cómo? ¿Qué dice la Nutri? ¿Qué dice la Nutri? Exacto. Ahí en Instagram y en Facebook. Y en Facebook las dos. Y en Facebook las dos.